Francisco Contrineri, felicitaciones, ganaron esta final de clase 1, en un sprint final de esta temporada, muy bueno, con otra victoria en estas últimas fechas. Hola, buen día para todos. Así estamos muy contentos, la verdad que el auto funciona muy bien. Ayer en la serie se comportó 10 puntos en piso húmedo, y hoy en la final, bueno, lo demostramos, que en piso seco también se comporta muy bien. Y la verdad que se dio una carrera muy trabada, con mucho auto de seguridad, pero sabíamos que nuestro auto salía muy bien a la recta, y bueno, eso no nos preocupaba tanto. Sabíamos que Martínez tenía un gran auto, en toda la parte trabada se me acercaba. Pero bueno, sabemos que ahí era complicado el sobrepaso, y por suerte pudimos quedarnos con la primera ubicación. Juan Clave fue a largar bien, para poder ganarle la pulseada y ya comenzar a comandar las acciones. Y esa era una gran duda que teníamos, porque largábamos por la parte menos engomada de la pista. Pero, bueno, sabíamos que si largábamos bien, se iba a ser complicado que nos pasen, porque la verdad que el motor funciona muy bien, el chasis también 10 puntos. Y llegamos al frenaje de la curva 2, y hubo una gran disputa por la segunda ubicación, que nos ayudó para hacer una pequeña luz en lo que fue en la primera vuelta. Y bueno, después con la auto de seguridad las perdimos. ¿Cómo manejaste los autos de seguridad? Porque fueron tres relanzamientos, dos, y después el último que ya se enfrió la carrera hasta el final. Así es. Sabíamos que se acortaban todas las diferencias que habíamos tenido sobre Luciano Martínez. Pero bueno, no nos preocupaba tanto, porque el motor funcionaba muy bien, y se le complicaba a Luciano llegarme a la cola, al frenaje de la curva 2. Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Ahora, ¿cómo se encara la última, sabiendo que uno tiene chances matemáticas de ir por la corona? Y sabemos que está muy complicado el campeonato. Ya llegamos a esta fecha con el único objetivo de llegar con chances de pelea al campeonato hasta la última fecha. Se cumplió, la suerte estuvo un poco a nuestro lado, que se quedó Nico. Pero bueno, seguimos con esperanza hasta la última fecha. Bien, Francisco, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de la temporada de la Clase 1 del Turismo Pista. Gracias a ustedes y saludos a todos.